Hijo mío, le saludo al Pastor Luque, el Pastor levanta muerto, si tienes problemas con tu pajarito, no se para, tu miembro viril ya no resulta para más y tu mujer se burla de ti, te dice, ay, ese pajarito ya no parece pajarito, parece pichón, entonces he ahí, yo llegaré para solucionar tu problema, hijo mío. Lo único que tú tienes que hacer, acercarte a mi persona y darme tu diezmo, el 50% de tu sueldo, ese será mi diezmo, una vez yo recaudado tu diezmo en mi bolsillo, levantaré mi Biblia, alzaré la mano derecha y le pediré al Señor que reviva tu pajarito, hijo mío. Y para que lo revivas tú solamente tienes que decir las palabras mágicas, thunder, 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 thunder cap, oh, y tu pajarito revivirá, se levantará, se hinchará, crecerá y crecerá. Te romperá mayólicas, romperá waters, tumbará paredes, abrirá zanjas, pistas, veredas, y el municipio te va a contratar como rompe muelle en las vías públicas, hijo mío. Y ahí tu pajarito comenzará a volar, a volar y a volar, y una vez que tu pajarito vuele, yo te voy a llevar a una casa hogar bien bonita. En esa casa hogar no habrán ovejas, habrán conejitas, en esa casa hogar que te llevaré habrán conejitas, habrán sirenas, y la tercera casa que te voy a llevar es la casa de la anaconda, que queda aquí en el paradero de la cincuenta de la tuta camaro a la espalda de la cachina. En esa casa anaconda tendremos una batalla campal, y tu pajarito luchará, 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 y luchará, y ganarás la batalla. Ganarás la batalla, y dirás, este es mi pájaro, y las mujeres nunca más se burlen de ti. Y tú también, tú, 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 quieren que les cure su pajarito, déjenme subir, como a mi hijo sí mismo. Gracias por ver el video.